Hola a todas y a todos, aquí Jesús Garcero de nuevo para los Instructores Certificados de Abelton Bienvenidos a otro videotutorial Como todos sabéis, hace poquito que tenemos la novedad del PUS3 Tanto en Standalone como en la versión controladora Increíble máquina, súper recomendable Pero también Abelton nos ha sorprendido con la versión beta de Life 12 Con cantidad, bueno, una cantidad de novedades abrumadora Tanto en las cosas más básicas, en las funciones más básicas como pueden ser lo que es el buscador Fijaros, como la barra de herramientas, la sección actualizada del MIDI Bueno, prácticamente todas las necesidades que los usuarios reclamaban Las tenemos en la versión 12 La verdad es que es una actualización increíble Podemos estar varias horas hablando de cada parte Pero yo he elegido, en este caso, un pack que vendrá gratuito Fijaros que es el, veis aquí, Performer Pack De ITAC, para los que no conozcáis a este chico Pues es el creador, acordaros de estos secuenciadores tan famosos El creador del Smiley Y que, bueno, pues ha generado cuatro dispositivos súper chulos Pues en este caso yo voy a hablar de Performer Pero bueno, Performer va a ser una herramienta para crearnos nuestra propia controladora MIDI A nuestro gusto El Playarranger va a ser una opción muy chula para hacer bounce instantáneos en la ventana del arreglo Variation va a ser pues otra de las herramientas parecidas a lo que serían los macro controls Los presets de los macros Y también como si fuera para los que vayáis un poco más avanzados Es el ClipFX, que es un lenguaje de programación que no es MaxMSP Pero es similar, en el cual podemos darle órdenes No tan complejo como el MaxMSP a lo mejor O como el Max4Life Pero darle órdenes mediante unos códigos muy sencillos Para que Abelton nos siga en función de nuestras necesidades En directo, para manejar hardware, etc. Y Arranger Looper un poco pues enfocado a son cuatro loopers Para los que trabajáis también pues en este modo tipo como los loopers de Roland Los pedales estos de looper Pues para mí que para que podamos trabajar con Abelton Aparte del looper que tiene pues en esta herramienta Yo me voy a centrar en Performer De acuerdo, lo vamos a arrastrar a lo que es el Master Y fijaros como voy a abrir el editor Y tenemos una plantilla vacía Voy a hacer un poquito más grande La cual nos va a permitir fijaros crearnos nuestros propios diales Nobs de diferentes tamaños Faders verticales u horizontales Y lo que son controles de on-off O momentarios Mientras yo pulso y se mantiene Bueno, fijaros que está un poco como liado Podemos crear más Y podemos organizarlos mediante el edit Podemos ponernos los faders Donde quisiéramos ajustarlos Pues un poco como si fuera el de Moore O como si fuera el Touchosh Porque eran unas plantillas muy chulas para nuestros directos O nuestro trabajo diario en el estudio En función de cómo os apetezca tenerlos Y por ejemplo, por decirlo, tamaños Vamos a poner esto así Para que veáis todas las opciones Y bueno, en este caso Fijaros con el botón derecho Podemos hacer los diales largos O mediums O verticales Lo que es el Toggle y el batón Renombrarlos Crear bancos Con una facilidad espasmosa Bueno, vamos a crear, por ejemplo Un par de Nobs más Y los vamos a reordenar aquí Por ejemplo, uno, dos Ahora me aparecen dos más pequeños Tres y cuatro Y como está el edit activado Pues los podemos ver Bueno, ¿qué ventaja va a tener esto? Fijaros, estoy en el master Lo primero que vamos a poder asignar Cualquiera de estos parámetros Voy a salir de lo que es el window size Que es el tamaño Fijaros, tenemos tamaño grande Para editar Pero luego a lo mejor lo voy a poner en ese Ya que cuando abro el macro editor Fijaros, tenemos nada menos que Pues Lo que serían Las diferentes curvas Asignables Y mapeables Eligiendo el parámetro que queramos En este caso, por ejemplo Si me voy al control 10 Fijaros, en este caso Al control 10 Ya yo Una vez que lo mueva La curva Pues se mueve En función de mis necesidades ¿No? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que vamos a poder Independiente de la pista Donde estemos Pues trabajar Y mapearnos Nuestros controles A nuestro gusto Muy bien Voy a cerrar la librería Y fijaros que lo que vamos a hacer Es jugar un poquito Con este tema ¿No? Por supuesto No necesitamos tener Un PUS3 Ni un PUS2 Podemos tener cualquier tipo de controladora Voy a hacer comando M Voy a tocar aquí el valor Y voy a mover Pues un potenciómetro De mi controlador En este caso Fijaros que es un Launch control antiguo Y este de aquí Por ejemplo Hay que tocar aquí La sección azul Y ya tenemos el 28 Y el 48 Son CCs normales y corrientes ¿Vale? Así fijaros Si yo muevo este de aquí Lo muevo Y si muevo este de aquí También lo muevo ¿No? Perfecto Bueno ¿Qué tenemos? Pues vamos a un poco A ver Fijaros Nada menos que 8 opciones ¿De acuerdo? Podemos hacer que sean Pues en este caso Vamos a mapearlo Esto A este efecto de aquí ¿Veis? Que ya lo tenemos O sea que yo podría subir A mi marcha Tranquilamente Y podemos subir Pues la cantidad También acordaros Pues si quiero que suba menos ¿Veis? Como se ha quedado en el 47 O podemos hacerlo al revés Podemos venir de arriba O sea decir Invertidos como siempre ¿No? Aunque en este caso Fijaros Aunque esto no lo veáis Pero si lo que es el recorrido Fijaros como viene ¿No? Viene de En este caso ¿Veis? Como cuando está la curva aquí Es invertida ¿No? Muy bien ¿Qué podemos hacer? Bueno Podemos con un clic Modificar las curvas Y hacerlas a nuestro gusto Luego tenemos una pequeña Podríamos copiar Por ejemplo Y mapear Al dos ¿No? Aquí en el dos Pegar Paste ¿Veis? Y este mapping Por ejemplo Este dos Pues vamos a mapearlo A este segundo Con lo que En este caso Pues con el mismo Fijaros Uno hace una cosa Y el otro hace otra ¿No? Muy interesante El control 10 Por supuesto También Lo podríamos renombrar Rename Bueno ¿Qué podemos hacer con esto? Fijaros Pues podríamos crearnos También tenemos una chuleta Aquí muy chula La cual nos permite Voy a hacer así Para que veáis Pues nos permite fijaros Clicar en cualquier segmento Para agregar un punto Que es lo que hemos hecho hasta ahora Clicamos un punto Lo siguiente que tenemos Sería Fijaros Clicar más shift Para borrarlo ¿De acuerdo? Pues clic más shift Vamos a ver si nos funciona Clic más shift Borramos 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 Véis Estoy mantendo el shift pulsado Y voy borrando Los puntos que yo quiera Si ajusto en el punto Pues se borra Si no creo de nuevo Pero veis como se van borrando ¿No? Lo siguiente que tendríamos Sería Volvemos al zoom Fijaros Hold Pues mantener pulsado Option O Alt Y entonces podemos hacer que las curvas Sean exponenciales Lineales O Muy sencillo Voy a hacer así Y voy a pinchar El Alt Y Veis que puedo hacer Logarítmico Exponencial O lineal ¿No? A mi gusto Aquí pongo esta parte Voy a desactivar un momentito Lo que es Esta Función de Drawing Y También la función De Spoil light ¿No? Así Perfecto Bueno En este caso Ahora mismo Si yo moviera el potenciómetro Veis que el potenciómetro de aquí ¿De acuerdo? O este Fijaros como La Curva Va Diferente ¿No? Muy interesante Voy a borrar Vamos a borrar aquí Voy a borrar Este Esta aquí También Vamos a borrar los mappings ¿No? Nos quedaría Ver Pues La última Que es muy interesante También que es Lo ves Command Para invertir Pues Las curvas ¿De acuerdo? Esto pues Hay algún sitio famoso Que no voy a nombrar Pero podríamos por ejemplo Pues utilizar esto Para hacernos Pues Imaginar esto asignado al pitch ¿No? Podemos hacer como si fueran Pues Diferentes Pues que es muy rápido Y con el Vamos a hacer por ejemplo así Y con el command Pues voy a invertir Visto como Invierto ¿Veis como puedo invertir? Perfectamente Perfectamente Entonces bueno El tratamiento Pues en este caso Voy a coger un deslizador ¿De acuerdo? Para que lo veamos Y lo vamos a mapear Por ejemplo Pues a Este caso Vamos aquí El 1 Voy a volver a hacer Pues algo así Curioso Y lo vamos a mapear Por ejemplo Pues En este caso Pues al Canal de retorno Este de aquí Véis que ahora mismo Pues este 7 Pues va a ir como Véis que va Como un poco por No sigue perfectamente Lo podéis comprobar Aquí ¿De acuerdo? En esta sección De aquí Como Pues mi deslizador Lo que va haciendo Es lo que yo le he dicho En la curva ¿No? Curvas Por supuesto Tenemos también Lo que serían Las curvas típicas De Pues básicas Para comenzar ¿No? Muy interesantes Fijaros Este Pues está en rampa Que yo tengo aquí Vamos a probar Por ejemplo Se me ocurre Probar Pongo aquí Un bit repeat Creo Recordad Claro Entonces este bit repeat Pues lo que serían Por ejemplo Las variaciones Algunas cosas Estas Podemos mapear A lo que sería Esta curva ¿No? Vamos a hacer así Y vamos a ver Si cogemos Por ejemplo Otro control Vamos a decirle Sí Y esto mapearlo A Para alguna parte De estas ¿No? Por ejemplo Vamos a ver Vale Vamos a ver Si lo hemos hecho bien Veis como Me va cambiando Aquí En el grid La que se exponía Recordad Que la curva Era Escalonada Pues aquí Me va haciendo Fijaros Clic Clic Tintintin Lo que yo le he dicho ¿No? También Pues un botón On off Vamos a coger Este de aquí Y vamos a decirle Mapping Vamos a abrirlo Y vamos a decirle Que este mapping On off Pues Esto sería Por ejemplo Podemos hacerlo cuadrado Pero da igual Porque es map Y lo vamos a poner Aquí ¿No? Este botón Vale Entonces vamos a ver On Off ¿No? On Off Perfecto Veis que Está muy sencillo Bueno Tenemos un sample And hold Que nos permite Pues Es Enercios O en Multas musicales Podemos linkar Ahora os explico Que es el link Ya que tenemos Una opción muy chula Que es el Me voy a este parámetro Primero Fijaros que es la Lo que sería En este caso Vamos a mapearlo A Vamos a bajar Volumen Aquí Por ejemplo Vale Y entonces Ahora Que lo veamos claro Me voy a centrar En este volumen Vamos a ver Si responde Veis como responde Vamos a hacerlo Al revés Que sea En vez de invertido Normal Y Que comprobemos Acordaros de la actualización Esta que hubo Que podíamos hacer El 11 Que podíamos Pues la modulación La automatización Que no dependa Una de la otra Pero una bloqueaba La otra En este caso Fijaros Yo puedo tener El dial En un sitio En este caso Aquí Vale Y Vamos a hacer Que la modulación No dependa Es que En este caso Fijaros Como la modulación Viene de abajo Y no del parámetro Lo podemos comprobar Aquí Fijaros No depende De donde esté Yo O sea Como que Sus beneficios Muy súper interesantes O si me voy Aquí Pues en este caso Voy Desde la cero Que sería lo mismo O sea Que no se pegan Entre ellas Perfecto ¿Qué más tenemos? Bueno Podemos Lo que es Linkar la modulación El puntito azul Con el amarillo O sea En este caso Pues ahora mismo Pues las dos Responden a lo mismo Vamos a hacer así Clicamos Y borramos Por ejemplo Vale Borramos O creamos Vale Entonces ahora mismo Voy a hacer así Una Veis también Que rápido va Con el command Podemos Un poco asignarlo A lo que se os ocurra De acuerdo Pues Prácticamente Pues con cualquier Controladora MIDI Pues los CCI Son muy sencillos ¿Qué nos queda? Bueno Pues podemos cuantizar Esto Veis que si lo tenemos Así Un poco más Fuera de la cuenta Bueno A lo mejor así Que no está en su sitio Podemos intentar cuantizarlo Como nos ha cuantizado De acuerdo Lo que resulta Pues muy interesante Vamos a ver Sample and hold Sample and hold Acordaos que es Después es Vuestra retención Y que Pues en los LFO Se ve claramente Acordaos Voy a Cuantizar Llegaros Pamba Entonces esto Por ejemplo Si tuviéramos Si tuviéramos Un Shint O alguna cosa Veríais que Pues vamos a A ver Que tenemos por aquí Pues vamos a mapear Esta curva Vamos a copiarla La vamos a copiar En el 2 O bueno Con esta misma Me vale ¿No? Pues copiar Esto lo voy a hacer Mapearlo Por ejemplo Por ejemplo Este de aquí Entonces al mover Lo que es el control Veis como me va haciendo Que cambie el tono En este caso Podríamos hacer incluso Melodías O arpegios Incluso pues con los propios Sintes Con el pitch ¿No? Por daros una idea ¿No? Sobre todo Fijaros que bien va Y que Pues esto es mi controladora También Veis ahora estoy No estoy tocando el ratón Veis que el ratón está aquí Lo saco Y muevo Y va De maravilla ¿No? Como va siguiendo Lo que yo le he dicho Muy interesante ¿Verdad? Bueno También tenemos aquí Lo del Bueno Que esté Pues delante Detrás Y yo lo quito Y me voy al alto Pues se queda por detrás Y si Me voy Ahora Y lo vuelvo a poner por delante Si quiero que esté siempre fijo Pues lo dejo aquí ¿No? Podemos hacer macros A salvar varios bancos Bueno macros bancos Perdón Y bueno Una de las herramientas finales Sería pues el poder Disponer de Veis aquí Tenemos como Las opciones para Disponer de control por voltaje Enviar ¿De acuerdo? Hacia afuera Hacia vuestros sistemas modulares Con valores de menos 100 a más 100 O invertidos Y también Pues lo que sería El MIDI Lo mismo Lo podemos enviar En este caso Pues no tengo una Ninguna Máquina hardware conectada Pero podremos En este caso Pues bueno Lo voy a poner a A la controladora Para que veáis que Bueno No tengo nada que hacer Con esto Con el launch control Pero que No sale aquí Muy sencillo Aquí podemos mandar Pues información Para que alguna máquina Hiciera tal cosa O la otra Bueno Super chulo Este pack Y en este caso En este primer vídeo Pues lo que es La selección El Aguraros Performer Muy creativo Podéis guardaros Con diferentes plantillas Con diferentes controladoras A vuestro gusto Muy bien Pues nada Espero que os haya servido de ayuda Y un saludo A todos Que os haya servido de ayuda Que os haya servido de ayuda